Se acabó el camino y ahora no se ha de reír Ya te siento que la tristeza se duro que no empieza a seguir Hoy sé que mi vida no era tan bien, tan bien era de Y mi orgullo se empieza a caminar Y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero sé que no es No me importa, no me importa, no me importa Sin él, quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender No me importa, no me importa, no me importa Hoy sé que mi vida no era tan bien, tan bien era de Y mi orgullo se empieza a caer Y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré No me importa, no me importa, no me importa, no me importa No me importa, no me importa, no me importa Y de nuevo se empieza a encender 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 Gracias.